¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Un placer de nuevo acompañarles en esta transmisión con Mario Kempes. Soy Fernando Palomo. Esto si bien no supone una lucha por puntos, seguramente dejará muchos minutos de fútbol atractivo. El partido que hoy tenemos para todos ustedes tiene a Grimio y Atlético Nacional. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al once del equipo local. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla. Un 4-3-3 y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. Y esta es la formación con la que salta Atlético Nacional. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores. Carácter ofensivo. No es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. Fernando, decime, contame, háblame. Marito, no pasa nada en este partido. Algo tendremos que decir. Si no, la gente se va a creer que no fuimos. Atlético Nacional habrá sido el primer equipo colombiano en ganar la Copa Libertadores, pero fue el doctor Carlos Salvador Bilardo quien llevó a una final a un conjunto colombiano por primera vez allá en el 78 cuando enfrentaron a Boca. Triunfo del cuadro Zeneis en la final, pero la historia ya marcada por aquel equipo del Narigón. Ha conseguido muy bien ese balón. Ya le está viendo, le está viendo, se viene la oportunidad. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Y ahora que quiere meterse por la banda. Se juntan alrededor de la pelota. ¡Le va a pegar, le va a pegar! Fue una pelota demasiado fácil. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Alexis Enríquez, Vladimir Hernández, Hernández. Llegó la bocha a la área y la rechazan. Bueno, defensores, arquero atento, se viene un córner. ¡Vamos! 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 Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Y esa pelota que va directo a las manos tranquilas del arquero. ¡Dairo Morino! ¡Y la pelota no tiene dueño! ¡Vamos! Atento, que desde ahí le puede pegar. Ha recuperado ya la pelota para su equipo Alexis Enríquez Jason Lukumi Lateral Se apoya en la raya Entra bien pero no se queda con la pelota Se va a escapar por la línea de Cal Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra Va a tirar la pelota para afuera Ojito es una gran bucha Se lamentan los jugadores ya la reventaron Vladimir Hernández Se volcaron a fondo pero no llegaron Ahí se viene y lo va a tener ¡Ojo que listo! Impresionante lo de este arquero Grande reflejo como cuando entra el suegro a casa Esa pelota se va por el costado y lateral Alexis Enríquez Jason Lukumi Ahí está el árbitro diciendo que es lateral Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio ¡Quiero descoser la pelota! ¡Mira Marito lo que le tiraron! ¡Un peluche! Alexis Enríquez ¡Jason Lukumi! ¡Le están sumando dos minutos de agregado! Dairo Moreno Ahí se queda Bueno, levántense de su asiento Estírense un poco Aún nos hace falta gol Se terminan los primeros 45 Nos vamos al entretiempo Mario Con esta igualdad previsible Muy parejito el partido Yo creo que acá el que se equivoca Es el que pierde Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido Ojalá, Fernando Que este segundo tiempo sea muy parecido al primero Que no se le olvide la pelota más Esa pelota que va por la banda Si lo clavan lo ganan Van a jugar la pelota desde la esquina Por ahí consiguen el gol que les dé la ventaja Deciden jugar así el tiro de esquina Va atrás el cinto y es bueno Corpo otra vez Tiro de esquina al centro del área Ahí va y le pega Si no era por la intervención de este jugador Mario Todavía cantábamos el gol Brillante diría yo Si habrán soñado con este gol Pero el defensa les vuelve a decir que no Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Gairo Moreno Gairo Moreno Grano Cacirno París La tiene Basel Y está a la topo el arquero Es fácil que la hizo Otra buena pelota Este chico está iluminado Es un artista con la pelota Se saca la pelota de encima Que balón Quiere pegarle Ahora lo que nos da el juego Es un tiro de esquina Y parece que el rival está por caer Lo tiene entre la cuerda Y el público ayuda Si cabe la palabra Tiro de esquina justo al corazón del área Fuerte puñetazo Se anima y le va a dar Gol Con este gol abrimos la cuenta Y espero que sea El principio de un mejor final Ese gol merece que lo veamos de nuevo Y es que seguimos con el partido Uno a cero Alexis Enríquez Dairo Moreno Parece que la pelota quema La han regalado Hay algo que ha notado El técnico visitante Marito Porque ya ha dado la indicación Para que se vengan unas modificaciones Ambicioso el traslado Para meter ese balón entre líneas Nuevamente el arquero Estaba excepcional ¿Podrán aprovechar este córner? A ver Lleve el córner al centro del área Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Vamos a ver si mete un servicio Lleno de veneno Es buena esa pelota Era bueno el centro No lo aprovecharon Se quita el balón de encima Liberándose de presión Alberto Loaiza Maneja la pelota Maneja la pelota Ha llegado muy bien Ha llegado muy bien a cortar ese juego Y a quedarse con el balón Después le dicen que los compañeros son nosotros Por favor Casi no va a empatar ahora Tapa la línea Se escapa la pelota Que la jueguen desde el córner Decide jugar en corte el córner Se viene el bombazo Se viene el bombazo Vaya momento que vive el estadio Mario Las gradas no paran Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atento que se viene una ocasión Una jugada de ataque interrumpida Quedan pocos minutos Este partido es una maravilla Hernández Se viene atacando No está solo Ese buen cintro Revienta la pelota el arquero Tres minutos más Le está sumando el árbitro Alberto Loaiza Esto se está terminando Señoras y señores Van por el empate Puede ser acá Entramos ya en el último minuto de juego Alexis Enríquez Ramírez Jason Locumi Así llegamos al final del partido Una derrota que los puede hacer recapacitar Hay que hablar con los jugadores Porque hay que comprometerlos más Un jugador que ha tenido una actuación correcta En el partido de hoy No sé si se le puede calificar como Excepcional Pero buen partido Si ha jugado Bueno hay que decir Que hizo un buen partido Aparte marcó el gol de la victoria Es más que suficiente No sé sin